Tendido sobre la vereda quedó el cuerpo de un delincuente en el Callao. Este sujeto fue abatido cuando intentó robarle a un agente de seguridad que caminaba por el lugar. En este punto fue interceptado este agente de seguridad por los dos delincuentes. Luego que le arrebataron sus pertenencias, él se defendió a balazos y fue aquí donde un impacto le cayó al delincuente y murió en el instante. Aún se pueden ver marcas de la escena donde este sujeto fue abatido. Como se aprecian en estas imágenes captadas por una cámara de seguridad, se ve a este hombre caminar tranquilamente por el frontis del colegio Santísima Virgen del Carmen en la calle Mariano Ignacio Prado de la urbanización Albino Herrera. De pronto se ve que desde la esquina aparecen dos delincuentes que arrinconan a la víctima, le quitan sus pertenencias y en la huida, esta persona saca su arma y dispara contra ellos, matando a uno de los delincuentes. Yo estaba en mi cama, cuando se disparó salió, pero yo no sabía qué era, qué es la embaleada. Pero sí llegó a escuchar los disparos. Sí, yo estaba en mi cuarto, tres disparos eran. A este lugar llegó personal de la policía para levantar el cadáver del presunto ladrón, que fue identificado como Jefferson Alexis Berrospi, de 26 años. Asimismo, su familia llegó rápidamente y entre lágrimas observaban el cadáver. El agente de seguridad fue trasladado a la comisaría Juan Ingunza en el Callao, donde alegó que actuó en legítima defensa. Luego de recibir tres palazos por parte de esta región, a propósito.